A ver, el clásico, la gente le tiene miedo al pionono, al pionono casero que es muy sabroso, muy rico, que solo se puede comparar con el que hacen en las panaderías, porque el que es comprado de industria, la verdad que está a años luz. A años luz, esa es la verdad. ¿Por qué le tenemos tanto miedo al pionono? Porque se nos rompe, por miedo de cocción en el horno, que no quede seco, no lo podamos enrollar, eso yo creo que es una de las bases de los miedos que tenemos en casa. Tenemos, me incluía yo, porque yo también le tenía miedo, hasta que le perdí el miedo y es una pavada hacerlo. ¿Cómo hiciste para perderle el miedo? Contanos todos la... Hacerlo, hacerlo. Lo primero que tenés que hacer es una placa de 40, esta de 30 por 40. Es importante por las cantidades. Claro, porque eso va a... depende de la cantidad de huevos que vayas a usar. Yo voy a usar cuatro huevos. Lo primero que tenés que hacer cuando vas a hacer un pionono es separarte la mise en place. Pre-calentar el horno primero a 200 grados. 200 grados. Y ahí, ¿qué vas a hacer? En una placa vas a pincelar con manteca. ¿Por qué? Primero con manteca, después coloco el papel manteca y nuevamente manteca y harina. De los dos lados. El papel manteca es poroso. Sí, claro, es poroso. Micro poroso, pero lo es. Y yo lo llevo a la heladera, Juan. Lo mando a la heladera para que tome frío. Para que tome frío y quede bien adherido. Y también el shock térmico en el horno. Eso va a hacer que nuestro papel no se infle de abajo y te haga una pancita en el pionono. Queda bien adherido a la placa. O sea, que vos ahora haces esto. Hago esto. Prendiste el horno. Prendí el horno. Lo pusiste a fuego fuerte, que no es máximo, que es fuerte. Digo, para quienes no tienen los 200 grados así en el relojito. Hacés este proceso, le volvés a poner manteca y lo llevás a la heladera. Lo llevo a la heladera. Mirá, que se adhiera bien, que acá no me queden globitos debajo del papel. Esa es un secreto. Atención con esto, que te lo está diciendo Gla, que le ha perdido el miedo, según ella, porque se puso a hacerlo. Exactamente, hacelo. Es muy fácil y económico. Te puedo asegurar que no tiene nada que ver el precio y el sabor con lo que haces en casa. Nunca, nunca. Esto va a la heladera. Yo ahora te voy a mostrar, Juan. Ya tengo uno enmantecado y enharinado y ya está frío. Así que, bueno, primer paso, placa. Segundo paso, o previamente a eso, el horno, 200 grados. Bien, ya se está precalentando el horno. Exactamente. Placa que salió de la heladera. Acá, ya tengo la placa fría. Se nota, ya no brilla, está... Está opaca. Color mate. ¿Qué tengo acá? Cuatro huevos. Cuatro huevos, 40 gramos de azúcar, 40 gramos de harina y una cucharada de miel. La miel acá es muy importante, Juan. ¿Por qué? Porque eso te va a ayudar a enrollar, a poder enrollar, a que tu pionono no se quiebre. Le da elasticidad a la miel. Le da elasticidad, exactamente. O sea que es fundamental esa cucharada de miel. Es muy importante la cucharada de miel. Cuatro huevos. Cuatro huevos. Y acá, el paso es lo mismo que hacer un bizcochuelo. Si una vez hiciste genoa en tu casa, es lo mismo. Es batir los huevos con el azúcar a punto letra. El famoso genoa de escuela. Exactamente. Juan de España, le dicen en Italia. Y lo que varía entre un genoa y un pionono también es la cantidad de harina. El pionono lleva 10 gramos de harina por huevo. Perfecto. Y el bizcochuelo lleva 30 gramos. Igual cantidad de azúcar también. O sea que es más liviano el pionono. Mucho más liviano. Entonces, te voy acercando azúcar y te voy acercando harina. Exactamente. Y digo que tenés pizca de sal. Una pizquita de sal también le pongo. Siempre funciona. La sal siempre realza los sabores. Si querés, Juan, me podés agregar la cucharada de miel. Te voy a agradecer. Claro que sí. Entonces, arrancás batiendo los cuatro huevos. Los cuatro huevos. Así es. Vamos con la miel. Vamos con la miel. Está bien. Ahí un poco más. Un poquito más. Está tan líquida que es una cucharada media rasa. Ahí está. Sí. Perfecto. Ahí va. Y ahora que espumó, voy a agregar el azúcar. Bien. ¿Cuánto era de azúcar? 40 gramos. 40 gramos. La misma cantidad. O sea, cuatro huevos, 40 gramos de azúcar. Un huevo, 10 gramos de azúcar, 10 gramos de harina. Exactamente. Y esencia de vainilla. Un poquito. Y esto voy a batir hasta cuándo. Hasta punto letra. Acá es igual a un bifochuelo. Dale, un poquito. Tapita. Tapita. Acá es lo mismo que un bifochuelo. Viste que los pasos son iguales solamente que cambia la cantidad. Lo que no se pone es harina hasta último momento. No, no. Siempre batía a punto letra y luego la harina en forma envolvente. Ahora, si querés hacer un pionono de chocolate, ¿qué cantidades vas a usar de harina y de cacao? Atención acá. En cuatro huevos vas a reemplazar, en vez de poner cuatro cucharadas de harina, vas a poner dos cucharadas de harina y dos de cacao. Bien. Acá tenemos uno ya adelantado. Acá ya tengo uno adelantado, pero mirá, yo creo que ya con este... Casi lo tenés, ¿no? Casi lo tengo, mirá. Ya no le falta mucho. Apenas. 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 hacia afuera. ¿Esto es más para el pionono que para el bizcochuelo? Bueno, en el bizcochuelo también. En el bizcochuelo también lo hago así. Con mucho cuidado y de acá. Con mucho cuidado y no queremos perder todo el aire que hicimos en el batido, que es re importante el batido en este caso. Está cirmiendo arriba. Así es, así es. ¿Y ahora qué hacemos? Y ahora va una placa. Hay que actuar rápido, no te puedes colgar acá. No, 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 acá no hay que colgarse, ni mucho menos. Esto va a una placa y acá con mucho amor también, con una espátula, distribuir por todos sus lados. Mirá, estas espátulas se llaman espátulas quebradas. ¿Ves que tienen el ángulo? Con codito. Con codito, es para esto. Zetas se me llamaban en una época. Sí, yo la conocí, espátulas quebradas en pastelería. Son muy prácticas. Son muy prácticas. Y si no tenés también con cualquier otra espátula, también tranquilamente lo podés hacer. Con lo que fuere. O con una cuchara o un cornet también. Tienen como la forma, acá me aportan al oído, como la forma del cucharín del albañil, ¿viste? El cucharín que tiene también la... Ah, sí, el fratacho. Un fratacho. Un fratacho o cucharín. Exacto, mirá. Más o menos, ¿qué altura tiene que tener el pionono para que te quede gordito? Mirá, este tiene dos centímetros de altura. Vos pensás que esto crece un poquito en el horno y después baja. Yo acá lo que hago es despegar los bordes con los dedos. Mirá. Importante. Y tiqui, todos los bordes. Como para cuando hacemos... Este... Todos los bordes. Exacto. Si te acordás, nunca hacemos suflé en el programa. Es verdad. Nunca hacemos suflé. No. Podemos hacer un rico suflé de queso. Bueno, esto ya está para ir al horno. Bien. El horno te está esperando. No lo podés prender en este momento, ¿eh? No, no. Ya tiene que estar listo de antes. 200 grados. 200 grados. Horno fuerte es lo máximo. Así es. Muy bien. ¿Cómo me doy cuenta que está listo, Gla? Te vas a dar cuenta porque... Me fui al horno. ...tiene un color dorado arriba. Sí. Y levantás. Cuando pasaran los 10 minutos de horno fuerte... Sí. Abrís el horno, levantás y abajo va a estar doradito también. Va a estar dorado por arriba y por abajo. Y por abajo. Es importante ver eso. Es importante. Mirá. Acá ya tengo uno que ya está frío. Un momento de desmolde que es clave. ¿Espero mucho tiempo? ¿No espero? ¿Qué hago? Mirá, yo lo doy vuelta y lo dejo reposar un ratito. Y ahí con la misma espátula voy levantando el papel y voy poniendo la espátula por debajo. ¿Pero en caliente lo das vuelta o esperás a que...? Espero un ratito. Ah, ok. Un ratito. Espero un ratito y ahí lo doy vuelta. Entire un ratito y... Exacto. Y ahí lo doy vuelta. Mirá. Mirá qué lindo que está, Juan. Mirá. Ah, ya está despegadito. Este ya está. Pero mirá lo que es. La facilidad con la que está levantando, ¿eh? Sí. Mirá. Es lindo, por Dios. Mirá, te pusieron la música de tu tierra, del chango pasión. Ah, sí, que lo amamos al chango. Lo amamos. Y ahí tengo dos piononos. Y el relleno, acá el relleno podés hacerlo con lo que vos quieras. Yo en este caso elegí... ¿Qué tenemos? ...crema batida y tengo mermelada de frambuesa. Bien. Que estamos en época, Juan, de la frambuesa. De fruto rojo muy lindo, muy rico. Que se termina pronto, ¿viste? Sí, 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 hay que aprovechar este momento. Hay que aprovechar. Lo importante acá es que aprendas a hacer el pionono. El relleno de lo que más te guste, dulce de leche... ¿Eso que es una mermelada de frambuesa? Es una mermelada de frambuesa. Mirá. Mirá qué rico. Fina capa. Fina capa. Rico esto. Y que tengo una crema de... Crema chantilly con poca cantidad de azúcar, porque ya el dulce es dulce. María de la Voz, hoy cumpliría 91 años. Hace 91 años nacía ella, gran escritora, gran pensadora también, cantante, tiene muchísimos libros ella, obviamente canciones, la recordamos siempre y pasan las generaciones y las generaciones y estamos todo el tiempo disfrutando con nuestros hijos y en algún momento será con nuestros nietos de sus canciones infantiles que, bueno, seguro que conocen todo, ¿no? Sí. Estábamos escuchando la cigarra. La infancia de muchos, Juan. La mía por lo menos y seguramente que la de ustedes que están por ahí. 91 años de su nacimiento. Así es. Mirá, y acá crema. Yo en este piano... ¿Esta crema tenía algo de azúcar, no? Un poquito. Muy poquito azúcar. Crema chantilly batida. Esto es ideal para tomar el té. Sí, esto es ideal para el té, para un postre también, para una cena, después una cena, queda súper divino. Yo era fan de Osías y el Osito en Mamelujo, paseaba por la calle Chacabuco. Ay, qué lindo. Pero, o sea, ¿viste esas cosas que tenés grabadas de primer grado, segundo grado, tercer grado, cuarto grado? Sí. Y hay una de las verduras también. De todo tiene. Elena es ícono. Es ícono. Es ícono. Mirá, y acá para enrollar, Juan, voy hacia adelante. Capa fina, ¿no? Capa fina, no. Tampoco que sea empalagoso y que sea lleno de crema. No, no. Finita. Ahí está, Osías y el Osito en Mamelujo. Mirá. Se me viene. Esther Curiel, mi maestra de música de toda la primaria. Este es donde esté, porque la verdad que no la vi más. Gracias. Muy bien, mirá. Y esto, ¿te conviene a esto darle frío? ¿Por qué? Porque la crema estuvo un ratito afuera y acá por las luces. Necesitas que tome frío. Claro, que tengas frío. Dale frío. Dale frío. Mirá, impecable. Ahora vamos a pasar a un plato que te quiero ver. Yo quiero que vean los movimientos, porque justamente el pionó no tiene estas cosas. Uy, cómo la paso. Claro, siempre manejate con el papel. El papel es clave. El papel te va a ayudar siempre. Mirá, y si no tenés espátula, esta como la que tengo yo, también lo podés levantar con el papel. Lo envolvés en el papel y lo volvés a poner. Sí, o lo pasás al molde, lo vas dando vuelta. Mirá. ¿Ves? Ahí está. No hizo falta la espátula. Si no tenés espátula como la que nosotros tenemos, tenemos esta. Y nosotros tenemos varias espátulas. Tenemos tortera. Exacto. Y arriba que le puse, Juan, para seguir con la línea de los frutos rojos, tengo una mermelada de frutos rojos. Acá poquito también. Es para darle una serie. Yo creo que este pionó no es uno de los más ricos, que me gusta mucho porque no es empalagoso. Fundamental. Por eso, atentí, que la crema casi no tiene azúcar. No, no tiene azúcar. ¿Viste qué corte ahí? Qué corte. Y la acidez de los frutos rojos. Más de uno dirá, che, ¿no le puedo poner una pastelera? Sí, podría. Es más dulce. Más dulce. Mirá, yo hice otro arroyado, si llego, lo podemos hacer, que tiene dulce de leche y una mousse de chocolate. ¿Todo mezclado? No, una capita finita de dulce de leche y la mousse de chocolate, que tampoco tiene azúcar, porque ya tenemos el dulce de leche, así que es bastante... Otro día tenés que mostrarla esa, porque hoy no nos va a dar el tiempo. No, no, al tiempo. Ese lo tenés que mostrar. Bueno, lo voy a mostrar. Pero pará, terminélo este. Bueno. El otro, me parece que nos llegamos, ¿no? ¿O sí? Sí, ¿por qué no? No, nos llegamos, nos llegamos. ¿Dos minutos? ¿Nos llegamos? Bueno, entonces lo terminamos y ya está. Es rápida, Gladys. No, pues si no te lo armaba en dos minutos, ya lo tengo listo al pionón, no es solamente armarlo nada más. ¿Llega a armarlo en dos minutos? No sé. Es Gladys Mabel que va a poder hacerlo en dos minutos, ¿eh? A ver. Vos te comprometiste, Gladys, ¿eh? Mirá que lo tengo al goico del otro lado, ¿eh? ¿En serio? ¿No espera? El goico no espera. Le llevamos un pedazo al goico. ¿Y la caja tengo? ¿Qué tengo acá? ¿Chocolate? ¡Vamos, Gladys, dale! ¡Con tú, Tiglá, vamos! ¡Vamos, vamos! ¿Vamos a mezclar? ¡Tú puedes! Yo puedo, yo puedo. Mirá, ya tengo la mousse hecha. Mirá que fácil. Bien, muy bien. Yo no dije las cantidades, tengo ahí 300 gramos de crema, 100 de chocolate. No importan las cantidades, no importa, no importa. ¿No importa? No, 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 te la tiro igual, te la tiro igual. No, ahora 350. Ahí está. ¿Yo puedo? No, es fácil, acá es solamente... Pará, repetime esta cantidad que me faltó en la última parte. 300 de crema y 100 de chocolate semi amargo, derretido. Y ahí es solamente mezclar. Ahí va. Es una falsa mousse porque no tiene merengue, no tiene gelatina, no tiene nada. Está muy larga. ¿Le pones algo al dulce de leche? Al dulce de leche, está calentito. Está calentito. Ah, está en el microondas. Ah, está calentito, está calentito. Claro, si no, esto no lo hubiese podido hacer. Ahí está. A ver si le ponen a Glad, ¿eh? Llegamos, llegamos. Tremendo, ¿eh? Mirá. Un perón en un minuto. Vamos que llegamos. Un dos. Vamos muy bien. Vamos. El gol que se relame. ¿Cuánto nos queda? Va a llegar uno, cae tranquilo. Llegamos, Llego. ¿Llegamos? Llega, queda. Y ahí lo enrollo y ya está. Lo necesario, queda lo necesario, ¿eh? Y ya está, lo enrollo y ya está, listo. Mientras tanto, mientras vas enrollando, le quiero agradecer a Juan Manuel Herrera, que ahora ha ido al programa a hacer unos pebetes espectaculares. Gracias, Juanma. Te esperamos pronto. Cómo no. A Madame Papin también, que anda por ahí, repartiendo sándwiches, nuestra amiga. Y seguramente que la vamos a ver mañana. Ahí apareció nuestra amiga Lagarto. ¿Te pusiste el vestido Lagarto hoy? Y Glá sigue girando un poquito con su... ¿Azúcar impalpable? ¿Azúcar impalpable? Sí. Y gracias, Diego, querido, también. Por favor, muchísimas gracias. Estamos respetando las distancias, por supuesto. Como siempre, se quedó medio atrapada nuestra amiga Papín. En el pantalón. En el pantalón. Me quedo así de costado. Glá, llegó. Glá, llegó. Glá, llegó. Glá, llegó.